Hola, ¿qué tal amigos? Soy Roberto Ferrero, bienvenidos a Cielos Boreales. Hoy estamos en una astroexperiencia muy interesante que venimos a compartir con vosotros y es que nos hemos venido hasta Alhama de Granada. Nos hemos venido concretamente para disfrutar de una experiencia astronómica en el Observatorio Sky Andaluz, que se encuentra muy cerquita de aquí, donde estamos alojados, estamos en el Cortijo Moyano y a tan solo 10 minutos de aquí tenemos el telescopio no profesional más grande de España, o eso creo, porque se trata de un Dobson de 28 pulgadas. Jamás había observado por un telescopio no profesional de estas características y os aseguro que es una experiencia alucinante. Como se veía anoche la nebulosa del ojo de gato, por ejemplo, con un brillo bestial. Jamás me imaginé que podría observar un objeto como ese con esa nitidez y con ese brillo. Estuvimos observando como unos globulares, galaxias, objetos que nunca pensé que pudiera observar con un telescopio amateur, entre comillas, porque estamos hablando de un gran telescopio. Bueno, no os quiero adelantar cosas, prefiero que veáis el vídeo y vamos a conocer este centro tan interesante, Sky Andaluz. ¡Gracias! 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 Esto, lo que pasa que es, a ver, por un lado está muy bien, pero por otro lado, ¿cómo decirte? Es un problema para la gente que observa por primera vez, porque se piensan luego que cualquier telescopio van a verlo igual. Exacto, pero justamente era ese el objetivo Roberto, es que yo pienso que una persona que no es un aficionado de astronomía, mostrarle la visión en un telescopio normal, ellos se decepcionan, entonces yo quería tener un telescopio suficientemente grande que cuando yo muestro M57, la persona tiene M57 delante, tú pones M51 y la persona nos está preguntando, no le estás diciendo, mira en visión lateral, porque no sé qué, etc, ellos ponen el ojo y lo tienes eso, le pones cat eye, el ojo de gato, la nebulosa planetaria y por ahí va, era exactamente ese el objetivo. Sí. Porque mi experiencia era que la gente en general cuando se muestran las cosas en el telescopio se pueden, ah, sí, se veía alguna cosa, y yo no quería eso, yo quería que tuvieran una primera buena experiencia con ver las cosas del derecho. Y luego además que la gente se espera ver las fotos de Javier. Exactamente. Vamos a ver. Exactamente. Pero esto es lo más aproximado que vas a poder ver a una astrofotografía, ¿eh? Porque la astrofotografía engaña. La expectativa ya la tienen. Claro. Eso sí. Es el problema. Y aquí, pero no estoy teniendo gran problema de la gente reclamar de colores y una cosa así. Yo pienso que también en un telescopio normal es tan poquito lo que se ve que ahí sí se decepcionan, pero con este de aquí no. Cuando yo les digo que M51 está a 35 millones de años luz y que lo que están viendo es una galaxia que está interagiendo y como miran y ven, entonces ellos están muy contentos. Claro. Yo soy un enamorado de los Dixons. Sí. Sí. Pero aquí el cielo tiene un poquito más de contaminación, entonces en general ahí me quedo con los Dixons más luminosos. Pero ya me divertí en los otros también. Con un cielo, con un 21.4, un 21.5, dame la lista. Solo hay uno. Creo que Dixons 50 que realmente escapa, pero todos los otros los ves todos. Nosotros ya a eso no llegamos con los equipos que tenemos. Claro. Claro. Los Dixons son exóticos. Sí. Esto no lo había observado. No. Ni yo. Vamos. Pelo menos así. Desde luego. Eso me ocurre demostrar a la gente. Sí. No, no. Esto... Eso se nota. Sí. Era todo... Todo era eso. La idea era exactamente eso. Yo quería poder mostrar a la gente y la gente no tener dudas. cuando miras las cosas. O sea, no hace falta visión... No, lateral o lo que sea. No, no. No, no, no. No. Brilla... No sé, como una estrella desenfocada. O sea, es un brillo que... Enseguida te llama la atención. Y ves tres o cuatro, ¿no? Sí, sí, sí. Resuelves bien la forma. Sabes perfectamente cuál está más o menos de canto, cuál... Y si mueves aún hay unas dos o tres que aparecen moviendo la ocular. Espérate. Ahora me equivoqué. Sí, sí, no. La tenía, la tenía. ¿La tienes ahora? Está ahí. Sí, 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 sí. ¿Tienes el telescopio en la mano? Sí. Ok. Entonces no necesito más preocuparme. Bueno, aquí esta se ve... ¿Cuál es esta? Es cat eye. Del ojo de gato. No me fastidies. Sí, yo me he quedado igual. ¿En serio? Que sí. Es esta. 6543, si quieres el número, nota ahí y verifica en casa. ¡Madre mía! ¿A que sí? ¿A que te has quedado igual que yo? Bueno, pero es que... Es verdad que pilla en una posición un poco incómoda. 6543, exactamente. Ojo de gato. ¡Guau! Pero si es que esta la he intentado fotografiar... Bueno, Diana, tú... No sé si te acuerdas que esta la intenté fotografiar desde Melke. Sí. Y no saqué nada. Y es que... ¿Eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, la enana blanca cómo brilla, eh. Sí, sí. Sí. Lo malo es... Te pasa como a mí, ¿no? Entre un escalón y otro... Sí, es la postura de pilla un poco forzada. Bueno, y el color, el color azul es espectacular, ¿eh? Sí, es espectacular, ¿eh? Es un color azul... Sí. ¡Qué barbaridad! Esto... Esto lo cuentas y no se lo creen. No, 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 no. Esto lo cuentas y no se lo creen. Dicen, sí, ¿no? Esta, aparte de lo brillante, de la parte brillante, luego tiene otra capa exterior, ¿verdad? Sí, tiene una capa exterior, sí, rosa. Más tenue, sí. Tal vez mi hija, no sé si lo ve aún. Lo veía hace años atrás. Pero sí, un niño joven, tal vez, con un cielo como el de hoy, tal vez pueda ver el rosa. Quiero creer que lo veo, no de color rosa, yo lo veo... Blanco, ¿no? Grisáceo, sí. Sí, sí, gris. Pero creo... Creo poder verlo. Creo estar viendo. Ya no sé si es... No lo he apreciado. Sí, tiene capas externas, o sea que si lo estás sospechando no es imposible. ¡Qué barbaridad! No, pero yo no lo he apreciado. Pues usted es como yo. Mira, mira otra vez, Diana. Pero es que él tiene mejor vista que yo también. No, ahora que te lo he dicho, ahora que te lo he dicho, fíjate, porque claro, tú te fijas, cuando has mirado, te ha llamado la atención, la parte brillante. Es normal. Esperate, son un segundo. Vamos a volver un poco para atrás, que de repente te quede más fácil para... Te lo voy a poner hasta así. Para que esté más cómoda, sí. ¿Lo tienes? Sí. Ok. Lo solté, ¿ah? Ahora es... Tú que tienes el control. Yo tengo lo que dices tú, lo veo como... Llamémoslo. Vale. ¿Ves? La estrella del centro la ves, ¿no? Sí. Vale. La capa, digamos, más brillante la ves. Vale. Sí. Vale. Que eso se ve fácil también. Justo en el borde de la capa, o sea, pegada a la capa brillante azulada, ahí tienes como una capa... Sí, quizás... Yo diría que rojiza. Rojiza, ¿vale? Sí, correcto. Y luego, fuera de esa capa, ya muy tenue, muy tenue, muy tenue, tienes como un borroncillo. Sí, el borroncillo sí lo aprecio. Como un borroncillo. Pero me ha costado apreciar, al principio, la... Bueno, claro, es que es eso. Es que la parte interior es que brilla tanto que es que enseguida, claro, se te van los ojos. Se te van los ojos. ¿Pero qué es esto? ¿Lo tienes? Sí. Y si paseas un poco, vas a descubrir la pequeña galaxia que está cerca. Hay una galaxia, no está pegada, pegada, pero cerca. Sí, ahí la tengo. ¿Y la galaxia? Sí. Ah. Sí. No me recuerde, sesenta y picos el número de la... Qué pasada. Es una locura esto. Sí. Es más... Es más cromático. Fíjate, sí que... M13, la diferencia que le encuentro con M13 es que es más cromático. Hay estrellas más doradas. Ah, ¿estás viendo más colores ahí? Sí. Sí, sí, sí. Es... Bueno, entonces tuve que mostrarle... En cuanto a tamaño, espectacularidad y demás, son muy parecidos, pero M13 lo encuentro con más gama de colores. Ah, un bien que le mostré, porque si no me iba a decir que en Calar Alto tenía visto más colores. No sé, yo iba a decir que me parecía un poco dorado. La de arriba puede ser. Sí, tiene como estrellas doradas. Sí, sí, sí. Es eso. Digo, no sé si... Hay estrellas más blancas, otras que son más... más doradas. Que es lo que habitual... A mí fue lo que me llamó la atención en Calar Alto. Sí. Yo eso nunca lo había visto. Sí. Mira, justo pasó un satélite o algo por delante. Pero te digo, es simpático. Pero al menos a mí me parece muy simpático cuando pasa. Porque no son... no es común y cuando pasa es una sorpresa o una cosita de más, ¿no? Y aquí en M13 es muy curioso también. Fíjate, se ve muy definida la estructura oscura que hay. Tiene como forma de Y en el centro. Que hay como una zona oscura que está vacía de estrellas. Bien, pues estoy aquí con Estefan. Que es una de las dos partes integrantes de este interesante proyecto Sky Andaluz. Es un proyecto que, bueno, él nos va a hablar ahora de cómo surgió. ¿Cuáles fueron los orígenes, Estefan, de Sky Andaluz? Sí. ¿De dónde viene este sueño? Entonces, como dijiste, mi nombre es Estefan. Soy suizo-brasileño. Y el proyecto de Sky Andaluz se puede decir que comenzó cuando yo tenía ocho años de edad. Y por la primera vez me dieron un libro de astronomía. que, como todos los libros de astronomía, comenzaban con Galileo Galilei siendo condenado por decir que la Tierra no era el centro del universo. Y después los planetas y todo el resto que sigue. Eso me encantó. Y a partir de ahí comencé a comprar más libros y recibir más libros, ¿no? Con ocho años de edad, más los recibes de regalo que los compras tú. Y todos comenzando con mi Galileo siendo condenado, lo que me enfadaba mucho. Y eso continuó toda mi vida. Al punto que cuando estaba en Brasil, fui a Londres cuando tenía 17 años. Y cuando pasé por la aduana con un telescopio de 115 milímetros en Brasil, me pararon inmediatamente y yo me puse a llorar porque me querían quitar mi telescopio. Y con este primer telescopio comencé a mirar las estrellas y las galaxias que quería mirar y todo eso. Pero la verdad es que vi poco. Las estrellas dobles se veían, pero todo el resto tuve una dificultad loca para encontrar. Con el tiempo, con los años, pasé a vivir en un pueblo un poco retirado en Suiza. Compré un telescopio de 150 milímetros. Me pasaba unas dos horas. En la época no había ningún sistema de apuntaje computadorizado y todo eso. Todo manual. Y yo que nunca fui muy bueno de mirar constelaciones y todo eso con mi mapita. Pasando dos horas para, creo que encontraba algo. Llamar a mi ex mujer para ver si ella también pensaba que veía algo. Y ahí, cuando ella decía, creo que veo algo, saltar de felicidad porque tenía encontrado M82, que hoy en día para mí es, digamos, algo común. Eso continuó después para un telescopio de 10 pulgadas. Si me recuerdo bien, un 250 milímetros, ahí se veía un poco más. Llegué por la primera vez a 100 millones de años luz, lo que me pareció ya bien. Pero seguía la frustración que mis galaxias, que era la cosa que más me interesaba, no se veía muy bien. Después del 250 milímetros, en los años 2010, más o menos, yo estaba buscando para comprar un telescopio mayor. Creo que es una enfermedad que... Aperturitis. Exactamente. Que ocurre muy a menudo en el campo de la astronomía cuando a uno realmente le gusta el tema. Y en esta búsqueda, por la casualidad, encontré en un sitio que era para construir telescopios, no me recuerdo más exactamente cómo qué y cuál era la página web, pero esta página web hacía mención que había un señor en Francia que se llamaba Frédéric Géa, que estaba haciendo un proyecto con una casa rural y un telescopio de un metro para alquilar. Yo cuando escuché hablar de un telescopio de un metro, me volví loco. Mis padres que se quedaron en Brasil, venían en esta época a Europa, y entonces yo salí corriendo para saber si en las fechas que estaban mis padres aquí, si se podía alquilar ese telescopio, si ya no había gente delante. Lo que yo no sabía es que yo fui su primer cliente. Y con eso, en el mes de julio, por la primera vez de mi vida, puse mis ojos en un telescopio en los cuales las espirales de M51 se veían y las nebulosas planetarias tenían colores y todo más. Y a eso, a mí me encantó. Y con eso, paré de buscar telescopio nuevo para comprar yo mismo, ya que un metro es un problemazo, un problemón de tener. El telescopio es enorme, hay que tener dónde ponerlo, un buen sitio y todo eso. Y cuesta un dineral. Y entonces, por más que costaba una fortuna también alquilarlo por una semana, salía por dos mil euros la semana. Yo me pareció que era una buena inversión para tener esta búsqueda, no solo de distancias, pero existencial de quién somos, dónde estamos en el universo. Y entonces pensé, el proyecto de Frédéric me gusta mucho, pero me gustaría hacer algo un poco diferente de él. Él alquila los telescopios en Francia, en Sud de Francia, que ya tiene un clima mejor que el de mi Suiza dorada. Pero aún así, más de una vez llegamos allí y pasamos una semana y tuvimos suertes y tuvimos dos noches de observación en esta semana. Sobre todo en Navidad. A mí me encantaba vestirme como un pingüino en Navidad y quedarnos allí con menos cinco, a veces hasta menos diez, mirando las cosas, pero con ropa de Groenlandia. Groenlandia en invierno para resistir. Entonces pensé que vamos a hacer una cosa diferente. El sitio de Frédéric tiene una oscuridad muy buena. En SQM tiene por vuelta 21.4, pero hay los otros problemas que hablé de no tener tantos cielos despejados como aquí. Como aquí, el aquí, yo no lo sabía dónde era. Y era una familia por semana. En vez de eso, a mí me gustaría tocar el niño de ocho años que yo era e imaginar con esa edad o con lo mayor, con diez años, tener la oportunidad de por alguna vez en mi vida, de como yo estaba viviendo la experiencia, de mirar galaxias y ver una galaxia y no estar allí. Y pienso que sí, tal vez no. Muévele un poco el telescopio para ver si se nota. Roberto conoce bien eso también. Yo no quería eso para el niño de ocho años, el niño de diez años. Yo quería que él tuviera la misma experiencia que yo con un telescopio grande. Entonces entró toda una serie de pensamientos y cosas a hacer. ¿Qué tamaño de telescopio? El telescopio de Frédéric tenía un metro y era un F3 para los que entienden del tema. Lo que quiere decir que la focalización era muy difícil porque con cuanto menor el F, más bajo el telescopio es una ventaja. Pero del otro lado, para focalizar, más complicado se queda. El tamaño metro era muy bueno, pero con todo eso. Y si lo hacemos con un tamaño mayor, con un F mayor, uno se descubre en una escalera a una altura de tres metros y medio, cuatro metros de altura. Lo que a mucha gente no le gusta durante la noche. Yo me imaginé la familia con los abuelos, la pareja y sus hijos, y la abuelita a cuatro metros de altura, eso no vuela. Entonces fuimos, fue todo un pensamiento de cuál es el menor tamaño de telescopio que tenga buena calidad óptica, pero del otro lado tenga esa magia de los telescopios grandes. Encontré una vez un artículo de un americano que tenía la experiencia de poder mirar en telescopios grandes, y él en su artículo decía, para mí telescopios grandes comienzan en 28 pulgadas. Fue eso el número que él dio, él que tenía visto muchos. Y 28 pulgadas corresponde para nosotros a un 711 milímetros. Entonces este número se quedó para mí, que era el primer tamaño. El número mágico. Exactamente, el número mágico. Obviamente yo tengo aperturitis, entonces el 28 pulgadas siempre quedaba, pero 30 tal vez, no, más dos pulgadas, no sé qué. Son dos más. Son solo dos más, etcétera. Y entonces, como soy un tío medio raro, yo pasé muchas noches o muchas tardes en mi casa, en mi habitación, ponía una escalera y subía y bajaba para ver la diferencia que harían esas dos pulgadas a más. Porque dos pulgadas a más de espejo implica siete centímetros a más de altura, porque se multiplica eso por tres y medio. Y cuando vi el tamaño que daba esas dos pulgadas a más, a pesar de mi aperturitis, me puse más razonable y me fui al 28 pulgadas. Hacer el 28 pulgadas fue una aventura, porque eso no se compra en el mercado. No es algo que yo voy a una tienda y quiero un 28 pulgadas, cuáles son los que uno tiene. Frédéric, entre tiempos, se volvió cada vez más misantropo, con cada vez más problemas. Para él, la gente le asusta. Y entonces, él volvió conmigo, se ha dicho, a su antiguo amor, que fue construir los telescopios. Porque el de un metro fuera él que lo tenía construido la estructura. Él no hace los espejos, pero hace las estructuras. Frédéric me vino a decir que no lo podía hacer por razones fiscales y no sé qué. Y el banquero suizo se fue a entrar en internet las leyes de Francia para decir, pero Frédéric, te estás equivocado. El estatuto fiscal te permite hacer un telescopio por año, dos telescopios por año. Cuando él escuchó eso, se quedó fascinado. Se hizo todo lo necesario para tener la licencia para eso. Y yo fui probablemente su primer cliente. Ella tenía hecho uno o dos, pero digamos, declarado con todo el pago, con impuestos y todo eso. El primero, más una vez, fui yo. Y ahí, con la ayuda de Frédéric, toda la discusión fue justamente, ¿cuál es el concepto del telescopio? Tamaño, el F, yo me olvidé cómo se dice eso, la parte F, la distancia focal del telescopio. Entonces, yo quería ir a 3. Él me convenció, no, no, piénsalo bien. 3 está muy mal. 4 tiene sus ventajas y nos fijamos en 3 y medio. Y entonces, él preparó, construyó la estructura del telescopio. Y tenemos el problema del espejo. ¿Quién iba a hacer el espejo? Más búsquedas en internet, bla, 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 quién hace espejos, etcétera. Hasta encontrar a alguien en Estados Unidos que parecía muy bien, que se llama John Lockwood. Y entonces entré en contacto con John Lockwood, que incluso fue visitarme en Suiza porque quería saber quién era su cliente que compraba espejos. Y le pedí, a mí me gustaría tener un número redondo en centímetros, ¿no? 70 centímetros, 72 o 75, lo que sea. Pero los espejos de este tipo se hacen en Estados Unidos y nos quedamos con las pulgadas y el número raro de 711 milímetros. La discusión también con John Lockwood fue la calidad del espejo. Había la calidad que él hacía, pero yo estaba del tipo que yo quería que la gente cuando mirara por el telescopio tuviera una calidad máxima. Porque esa cosa de estar con telescopios, que tienes una calidad más o menos, no era lo que... Hasta el borde, la imagen contrastada. Exactamente. Veamos anoche, la nitidez de los detalles. Dejo a Roberto... Es impresionante, se nota, se nota cuando miras a través de un telescopio que tiene un mimo, como una artesanía, un cuidado, que vamos, no son necesarios realmente ojos expertos. Si una persona que acaba de mirar por un telescopio comercial y luego mira por este telescopio, imaginemos un telescopio de las mismas características, nota esa diferencia. Sí, escuché muchas críticas al respecto de los telescopios Obsession por eso, que yo cuando era joven era mi sueño. Cuando yo veía esos Obsession de 20 pulgadas, 22 pulgadas, me volvía loco. Que era mi sueño un telescopio de 22 pulgadas, que enorme todo eso. Pero después escuché justamente eso, que la gente compraba sus Obsession y después se quedaba los próximos 15 años peleándose con él porque no era lo que había... Se fijan más en los defectos que en las bondades. Exactamente. Y entonces la idea era tener un telescopio que diera satisfacción hasta Roberto, que es un tío muy difícil en ese tema de telescopios. Él lo sabe mirar y lo sabe juzgar. Y entonces John Locut tenía un pulimiento y yo hice la locura de preguntarle, ¿pero se puede hacer mejor? Bueno, si pones más dos mil euros puedo hacer aún un pulimiento más especial, etcétera. Yo dije, es para tener. Que el niño cuando se entre aquí, que vea por la primera vez en un espejo, se recuerde de astronomía como una cosa guay. Vamos a los más dos mil euros para el espejo. Ahí vino más una conversación, una discusión interna. Eso con Frédéric ya podía ayudarme menos, que era dónde poner el telescopio. Porque yo ya sabía la importancia de un SIM, de un relieve que fuera adaptado para poner un telescopio. Yo estaba buscando también y me dio mucho trabajo encontrar dónde había cielos despejados. Porque para dar un ejemplo, hay un sitio en Brasil que es conocido por la sequía y que tiene tres mil horas de sol. Pero cuando finalmente encontré un buen sitio para mirar esas cosas que se llama Wethers Park y comencé a poner los sitios perdidos en Brasil que tenía encontrado también. ¿Por qué Brasil? Porque tenía la ventaja de mirar las estrellas del hemisferio sur y el hemisferio norte, porque estamos casi en el Ecuador, en esta región conocida por sequía en Brasil. Pero era un desastre. Cuando finalmente tuve Wethers Park, en cuanto a que aquí el momento que tiene menos cielos despejados aquí en Alhama de Granada tiene 40% de las noches con cielos despejados, esos sitios conocidos en Brasil, que todo el mundo hablaba, tienen 10% de las noches despejadas durante seis meses al año. O sea que me olvidé de Brasil y me volví a Europa. En Europa entonces esa búsqueda fue entre aquí, entre España y Grecia. Grecia, mis hijos son griegos porque mi exmujer es la madre de mis hijos, es griega. Pero aún así, mi griego es inexistente y debo decir que desde el punto de vista de relieve, creo que encontré mejor aquí en la región de Alhama que en la región de Grecia. Eso dicho, si ustedes son locos lo suficiente para querer el mejor sitio de Europa para poner un telescopio, yo les voy a decir que probablemente es la isla de Gavdos, que es el punto más al sur de toda Europa. Es una isla perdida a 40 kilómetros de la isla de Creta, tiene 40 habitantes, tiene un altiplano a 400 metros de altura, llano y océano mediterráneo envuelto. Debe ser una maravilla, pero uno tiene que estar dispuesto a pasarse 4 o 5 meses por año sin barco, porque no hay barco para 40 personas. Incluso ellas se van la mayor parte del tiempo y vivir con 40 personas durante una vida. Yo tal vez me gustaría, pero pienso que Flavia, mi pareja, me dejaría y me diría, chao cariño, te quiero mucho. Entonces, el mejor sitio para mí en Europa, si es para hacer una cosa así, es Gavdos. Pero no, no vuela y además tendría que traer los clientes por helicóptero, lo que dificulta también un poco la cosa. Entonces, la idea era, a pesar de todo, todo fue compromisos. Desde el tamaño del espejo, el F del telescopio, el relieve, todo eso, no existe una solución que se diga, es eso, acabó y está perfecto. Queríamos traer los niños. Si es para traer niños, tenemos que estar más o menos cerca de centros turísticos. Pero si estamos cerca de centros turísticos, tenemos contaminación lumínica. Y ahí, buscando todo eso, llegué a la conclusión que el mejor sitio de Europa, para lo que estábamos buscando, es aquí en Alhama de Granada. Estamos cerca de Granada, estamos más o menos cerca de Málaga. Una contaminación lumínica en SQM, para los que entienden, por vuelta de 21, 21,2 en las buenas noches, que ya es bien. Y con un buen telescopio, era el mejor sitio. O sea que con eso, yo salí de mi empleo, dejé adiós la banca suiza y vine aquí. Después que la abandoné, además, tuve muchos compañeros que me llamaron. No, porque tienes los clientes, puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Yo dije, no, la banca suiza se acabó. Ahora mi obsesión y mi único prioridad es Sky Andaluz. Entonces, salimos de Suiza, vinimos aquí en Alhama de Granada. No porque alguien tenía una tierra por aquí, un padre, un hermano, no sé qué. Era porque nos pareció que realmente era el mejor sitio para hacer el proyecto que queríamos. Un año para conseguir la licencia ambiental, de cultura, muchas esperas, etc. Pero ahora Sky Andaluz está aquí instalado. Roberto lo pudo ver, lo pudo mirar por el telescopio. Y tal vez creo que es el momento de dejar a él de decir lo que le pareció. Porque yo hablo mucho y siempre voy a decir que está bien. Pero dejo al experto también de juzgar. El complejo en sí, porque no solamente estamos hablando de un telescopio que en realidad son dos. Exacto. El otro de 28 y el otro de 22. Sino que es un complejo en el que tenemos un planetario. Sí. Sí. En el que se proyectan películas. También hay un contenido didáctico detrás. Claro. No solamente observar, sino entender lo que se está observando. Roberto tiene toda razón. La idea era, vuelvo a decir, viene un niño, tiene ocho años de edad. O el niño que cada uno de nosotros tiene dentro de nosotros, ¿no? No que yo esté excluyendo el experto. Si un experto me quiere alquilar el telescopio, tenemos la posibilidad de hacer una noche exclusiva. Y él va a vivir la misma oportunidad que yo tuve hace 11 años atrás. Cuando la primera vez miré por un metro. O sea, tenemos la posibilidad para el experto. Quiero, mi sueño en la vida es ver toda esa lista de objetos que es imposible en mi telescopio. O me gustaría ver por una vez las espirales de M51. Entonces tenemos esa posibilidad también. Y con gusto. A mí me estoy siempre proyectando en los otros. Al niño de ocho años. Al Stefan de 2011 cuando miró por la primera vez en un metro. O sea, todo eso me da mucho placer. Pero el concepto principal es para los niños que vengan aquí. Entonces tienen el centro de visitantes. Después lo llevamos al planetario. Y voy a volver un poco atrás. El niño y el niño que los padres y los abuelos tienen dentro de ellos. Exactamente. Todos los niños. Los niños grandes y pequeños. Los llevamos al planetario. Hacemos una película antes de presentación del universo. Que también me costó. Creo que viviré algo como 100 películas diferentes en YouTube que había para domos. Porque además necesita que sean adaptadas para domos. Hasta escoger la película primera. La segunda también hay una segunda película sobre los telescopios que me pareció importante. También hace parte de la 100. Pero digamos la primera película es la que tengo más orgullo de ella. Y entonces ya presentamos eso porque la gente no conoce. O poco conoce. Entonces para tener una idea. Y ahí los llevamos al telescopio. Y les mostramos los objetos principales. Los grandes. Los más visibles. No estamos en general mostrando lo que Flavia, mi pareja, llama las patas de mosca. Que uno está ahí. Creo que sí. Creo que no. Tal vez que sí. No sé qué. Los Ixon. Que yo soy un fascinado de Ixon. Ayer tuviste derecho a Ixon 68. Que son varias galaxias pequeñitas. Pero a veces las galaxias, mismo con un telescopio gigante como el nuestro. Nunca las había observado. O sea, con eso lo digo todo. Sí. A ver. Básicamente para que os hagáis una idea. Estamos en una zona en la que no hay luces directas. ¿Vale? Estamos en una meseta. Exacto. En el que no vais a tener luces directas. Vais a tener una adaptación a la oscuridad enseguida muy rápida. Tenéis la comodidad de tener un centro en el que podéis entrar. Si tenéis, por ejemplo, si tenéis frío. Aunque me habéis comentado que habéis comprado abrigos porque mucha gente viene. Si, si, si. Compramos unos 15 abrigos para que si la gente llega aquí sin calcetines, sin eso, sin aquello. Porque no se dan cuenta que la noche y parados. La lógica es completamente diferente que durante el día en la misma ciudad. O sea, eso. Si se quedan fríos pueden entrar aquí a tomarse un café, entrar en calor. La estancia es cómoda. Pueden volver a salir, volver a observar por el telescopio. Es la comodidad de prácticamente estar en casa, estar en tu casa con un telescopio de 28 pulgadas por un precio super asequible. Si, puedes venir a Granada, que es una región estupenda, maravillosa, que se come estupendamente bien. Que la gente es super agradable y te tratan como si fueras de la familia. Sí. A mí, por lo menos, yo en Madrid, creo en Madrid y es una ciudad en la que la gente va un poco más a... De prisa. Sí. Y aquí notas esa calidez, la calidez andaluza. Y es eso. O sea, es sentirte como en tu casa y tener a disposición un cielo estupendo y un telescopio de primera. Creo que no hay ninguno a nivel amateur, por lo menos a nivel no profesional dentro de España. Sí. Y vuelvo a decir, para mí, un telescopio gigante como eso, muchas veces nosotros soñamos con él. Pero si a menos que uno haga de eso su actividad, yo soy muy séptico hoy en día de tener su propio telescopio. Porque entre dónde ponerlo, guardarlo, cuidarlo, y ahí cuando lo abre descubre que las baterías no están funcionando, etc. Es un objeto, a pesar de todo, delicado y que da mucho trabajo. Entonces, si uno no lo va a hacer de eso su actividad, como lo hizo Frédéric, como lo estoy haciendo yo, le puedo decir, paren de soñar de tener el suyo. Alquílenlo. Sale mucho más barato, mucho menos trabajo, mucho menos preocupación. No tiene más que saber dónde van a ponerlo, qué va a ocurrir cuando no están, etc. Dejen el dolor de cabeza para otra persona. Y si hacen el cálculo, es como las casas de campo, ¿no? Sí, estaba pensando en eso. Las casas de campo, cuando la persona hace su cuenta y le dice, pero mi noche en la casa de campo me salió 500 euros la noche cuando uno comienza, ¿no? El tejado que se rompió, ah, ¿cuánto es? Solo 10 mil euros. Pero ¿cuántos días pasé por año, etc.? Entonces, yo, no es por mi interés mío, le vuelvo a decir, lo hice con Frédéric. Aparte que un telescopio como ese no lo puedes transportar. Son 180 kilos y cuando lo transportas tienes el riesgo que se rompa y todo eso. Nosotros, Frédéric nos regañó 15 mil veces cuando lo trajimos de Francia hasta aquí porque no ustedes lo dejaron que hicieron. Tomamos un cuidado, pasamos un día entero con él poniéndolo en la caja y todo eso, pero es un bebé muy delicado. Entonces, es un telescopio que no está al alcance de cualquiera y yo creo que merece la pena venir, que vengáis a conocer este lugar, os va a enamorar. Yo creo que vais a repetir, sin duda vais a salir de, después de poner el ojo en este telescopio, vais a salir con la sensación de querer volver. Y, por supuesto, Estefan y Claudia van a tratar como si estuvierais en casa. Ya os digo que esto es un ambiente súper acogedor, muy agradable. Y, bueno, no sé si quieres añadir algo más. Sí, en ese último punto, a mí me da placer. Me gusta lo que estamos haciendo aquí. Me gusta, cuando veo un niño, lo veo como si me viera a mí mismo. Entonces, para mí, explicar a un niño, explicar a un adulto, etcétera, yo no estoy aquí para mostrar que sé más que los otros. Yo estoy aquí, yo me voy a quedar feliz si la persona tiene un poquito la misma impresión que yo tuve cuando era niño. Esa cosa, eso es interesante, eso es maravilloso, es eso para que fue hecho Sky Andaluz. No fue hecho para mostrar que sabemos más que los otros, lo hicimos para encantar. Astronomía compartida, que, por cierto, es otra de las, no hemos comentado, pero es otra de las opciones que hay también, que podéis venir en grupo. Sí. Alquilar todo el complejo, pasar toda la noche aquí, ya no solamente observando con vuestros telescopios, sino que la gente pueda traer sus propios telescopios. Claro. Y pasar una jornada de astronomía, una star party, podéis organizar vuestra star party aquí. Sí, son bienvenidos, si quieren traer sus propios telescopios, le puedo decir que hay sitios mejores, pero no con un centro de visitante caliente que les espera. ¿Cuántos aumentos metimos ayer en el 28 pulgadas? Pusimos 400 veces. Es una cosa normal poner 400 veces aquí. Yo, sobre todo la luna, es lo que costumbro poner en los objetos del cielo profundo, pero me parece que no es necesario y se pierde un poco. Pero la luna, nosotros en general ponemos, en general no, hasta ahora solo pusimos 400 veces. Nunca me ocurrió de decir esa imagen, la calidad, deja de desear, etcétera, etcétera. O sea que aparentemente esa escoja virtual, ¿no? Porque fue hecha por Google Earth desde Suiza, parece tener sido la buena. El cielo aquí, la estabilidad del cielo realmente está correspondiendo a lo que esperábamos de esta escoja. Doy fe, doy fe, que se veían las nebulosas planetarias ayer prácticamente como si estuvieras viendo una fotografía. De hecho, he de confesar, Estefan, que yo he intentado fotografiar la nebulosa del ojo de gato hace unos años y la fotografía no me quedó ni siquiera así de bien como yo la vi con mis propios ojos. No, eso no es posible. La fotografía siempre es mejor que lo visual. Estás cambiando. Estupendo, Estefan. Pues muchísimas gracias por invitarnos a conocer tu sueño, por hacer tu sueño con nosotros y espero que nos veamos pronto. Ah, son siempre los bienvenidos. ¿Existe elogio mayor que alguien que vuelve? Creo que no. Entonces, claro que sí. Como la familia alemana que una vez vino, vino la señora, su pareja, probablemente fue el que hizo la reserva, y los niños y sus padres a ella. Y los alemanes llegaron aquí y les gustó, etcétera. Y cuando yo veo la crítica, la señora dijo lo siguiente. Llegamos aquí cansados porque teníamos salido de Málaga. Nos pasamos el día en la Alhambra. Cuando llegamos aquí con los niños, yo estaba seguro que no les iba a gustar, que se iban a enfadar. Y el resultado, la mejor cosa que les pasó en la semana en Málaga. Cuando yo leí eso, dije, las lágrimas llegaron a los ojos. Y nos dijimos, ah, este sueño parece que para algunas personas por lo menos las conseguimos tocar. Muy bien, amigos, pues ya habéis oído. No dejéis que os lo cuenten. Tenéis que venir a vivirlo vosotros aquí mismo con vuestros propios ojos. Y para más información os voy a dejar un enlace a la web de Sky Andaluz, aquí en la descripción del vídeo. Y nada, no tardéis en venir porque merece muchísimo la pena. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Roberto. Hasta luego. 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 Hasta luego.